Comunidad Víquer Aquí seguimos en el salto de Lucero en Bulles, Río Segura Ahí se va Malle El amor de Paquito Mi amiga Escúchame Cada prueba está Mete a tu novia Y al perro en el maletero del coche Y la me agrava saca ¿Quién se alegra de verte? El perro Aquí se va a quitar los zapatos y se va a meter aquí a grabar los peces Yo no me voy a meter ahí ya Ya la perdí ahí Pero están enjauladas ahí No Aquí me definen, no, gracias Qué bonito paraje Nos proporciona y nos brinda la naturaleza Ahí está Hay una foto aquí, sacando, marcando ahí ¿Qué es lo que es? Es uno de los más restos Pero vale Viene a comerme la barrita, no me acordaba de ella No, aquí llega ya, pues a mí, así Ahí vamos a ver Yo ya me traigo una tancla ¿Qué es lo que haces metiendo las pezuñas ahí? Vemos que te van a dar. ¿Qué es lo que haces? Te van a dar.